El gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar Social, comenzó a liberar las tarjetas del Bienestar para las personas que fueron censadas en noviembre. A través de una carta que llega al domicilio del beneficiario, se pide acuda a una institución bancaria a recogerla, o se la entregará directamente en mano. Los programas benefician a personas con discapacidad, adultos mayores, crédito a la palabra, becas de bachillerato y universidad, entre otros apoyos. La tarjeta trae ya 7 mil pesos que ya puede cobrar la persona beneficiada con algún programa federal. Nosotros como municipio, la dirección que tengo a mi cargo, atención a grupos vulnerables, está coayugando con el programa de bienestar social, levantando un padrón, y ese padrón lo vamos a turnar al compañero César Muñoz Ramos, que es el delegado especial del gobierno federal para Acapulco. En Guerrero son aproximadamente 60 mil personas que serán beneficiadas. Sin embargo, si algún interesado aún no se ha afiliado o actualizado sus datos, podrá hacerlo aún. En este mes, la Secretaría de Bienestar Social va a abrir módulos de información en Acapulco. En Acapulco van a ser 6, y en el área rural van a ser 4, donde se le va a orientar a la persona sobre cómo recibir, cómo censarse y cómo hacer para tener el beneficio de un programa social. Si tienen, por ejemplo, los que estaban en Prospera, deben otra vez de inscribirse, porque se está haciendo una depuración, ya que se encontró algunas anomalías, según por la información que hemos recabado, y se deben otra vez de censar. Al adulto mayor que ya recibe una pensión, tanto del Seguro Social como del Issste, automáticamente le está llegando la pensión. No hay necesidad que se censen, ya es automático. Solamente aquellas personas adulto mayor que no hayan sido censadas, pueden acudir a buscar a un siervo de la nación o con nosotros. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.